Bueno, el Mini, que es un Mini Morris o Mini Cooper. ¿Y aquí qué más tenemos? Este vamos a utilizarlo como taller, porque no solo hacemos coches clásicos. Este lo que hemos ubicado para taller de coches normales, de calle a día de hoy, de todo gremio, furgonetas, taxistas, de todo. Y luego el otro taller, que es un poquito más pequeño, queremos ponerlo para coches clásicos. Más especializado aún, ¿no? Eso es, queremos como dividir. Aunque aquí hay clásicos maravillosos, ¿no? Sí, de este Rolls, ¿no? Rolls, el poder de aquí meterle alguna hora extra, porque está un poquito dejado, pero bueno. Es de un propietario de por aquí, ¿no? Me imagino, ¿no? Y aquí este SMC es el último que hemos hecho, que lo hemos reparado enterito, para que pueda el cliente pasar la ITV, y hace dos semanas pasó la ITV, y perfecto, ahora está esperando a que le den las placas de matriculación en tráfico, para ponerlo en circulación. Una camioneta típicamente americana, ¿no? Y un Dodge, es dar 3.700, ¿no? Viajé de niño en uno de estos, que iba a 150 kilómetros por hora, ¿no? Era enorme. A este le hemos reparado también la caja cambios enterita, porque tenía... Era automático, yo creo, ¿no? Este es manual. Este es manual, ya. La vía de 3 y 4 velocidades, este es de 4 velocidades. Nos ha costado mucho conseguir todo, retenes, rodamientos de caja, y al final, pues eso, buscando, buscando, lo hemos conseguido. Aquí la verdad que intentamos conseguir, lo hemos puesto también instalación de alternador, lo hemos quitado a Dinamo, lo hemos puesto alternador para que recupere un poquito la carga. ¿Esto qué era? ¿Un 4 cilindros en línea o qué era? Sí, lo que pasa es que este tiene una transformación y es DSM con motor Perkins. ¡Madre mía! Uno de los primeros, igual, ¿no? Sí, sí, este de los primeros, sí. Esto ronroneaba bien, ¿no? Me imagino que traqueteaba... La gente está acostumbrada a oír gasolina, y cuando viene este motor... ¿Qué pasa? Le choca, pero la verdad que suena muy bien, suena... Aquí había sitio, ¿eh? El vano motor aquí, que se puede trabajar, ¿no? Como ahora, ¿no? A ver, se puede decir. Bueno, es divertido también, ¿eh? Reparar estos coches antiguos. Cuesta un poquito más, porque igual proveedores de piezas... De piezas muy complicadas. No es como un coche normal, que... Sí, que se piden... De un día para otro, y esto, pues bueno, hay que investigar y nos lleva tiempo, pero también, cuando reparas y das una vuelta y ves que la casa camión está reparada, te llevas una alegría. Que es como un reto, como una prueba. ¿Destacarías algún otro coche aquí? Vamos a ver, vamos a subir un momento, hay que subir. Sí, está arriba, estas son oficinas. Sí, sí. Que tenemos... Aquí está el... Pase, pase, pase. El club AC, que es la función de... Aquí tiene la sede. Sí, eso es. Aquí hacía sala de reuniones. Y aquí está. Quedan para hacer eventos. Sí, 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 sí. Ahí está. Hace... Como el clásico de Euskadi. Habéis estado en retroclásica. Sí, sí, sí. Están ahí. Qué maravilla. Una oficina de homologaciones. Estas son unas ahí las espejas. Sí, y por aquí subimos. Y aquí subimos la planta de arriba. Una cámara fotográfica... Eso es. De época también, ¿no? Aquí tenemos un 124, un 1430, 1430, o como... Aquí tenemos unas... Esto es para los más pequeños o para los más rayones que les guste mucho. No. Una sala de escalestría. Ya. Ya. Bueno. Pues bueno. Para los chavales cuando ven. Sí. Y para los chavales también. También, también. Hay mucha gente que... Esto tiene más afición la gente de... Sí, sí. De años atrás. Sí, sí. Me parece que es para los niños, pero también la gente mayor. Me gusta. Con Paul. Sí, sí, sí. Le llama la atención porque nunca ves el cargo tan grande. Ya. Ya, ya, ya. Y está chulo. Y luego toda la situación de todos los coches de escalestría. De escalestría. Yo con un museo aquí también. Bueno, una joya esto, ¿eh? Para algunos emocionaría estar de aquí. Hay gente que le trae un muy bueno recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Y este pabellón es muy característico porque esto, antiguamente, hacían los moldes de las alcantarillas. Bueno. A nivel nacional. Porque hay moldes de muchos sitios. De municipios muy distintos y se estampaban aquí. No hemos creído. Bueno, pues, recordar un poco la historia. En el pabellón este de la parte de arriba, en toda la pared, pues, con todos los moldes de todas las alcantarillas, arquetas, pues, de todo lo que han trabajado aquí. Y este es el 800, 18 centímetros ampliado respecto a un 600, ¿no? Con cuatro puertas y una instalación de taxi auténtica, ¿no? Sí, sí. Y ahora tenemos el taxímetro también, con su bajada bandera. ¡Uy, qué maravilla! Vamos a ver si lo podemos llevar a Baque de la Vizcaití. Lo que pasa es que con lluvia prevista las maletas es un problema, ¿no? Bueno, eso no sé qué. Quitamos igual las maletas porque es una pena verlo así. Sí, mira. Eso se funciona rápido, sí. Pues igual, sí, vamos a ver cómo... No tenemos mucho sitio y ya hemos comprometido también otros coches. Las motos las vamos a probablemente suprimir por la lluvia, ¿no? Claro. Aquí tenéis almacenamiento de coches, ¿no? Es un estoraje de clientes que vienen y dejan aquí su vehículo y nosotros se lo movemos, se lo mantenemos si nos piden mantenimiento o que no arranque o que el coche falla. ¿Qué puede costar un 600 para alguien que se quiera? Depende tanto de cada ejemplar, ¿no? Yo me gusta mucho mirar y hay mucha variedad. Sí, puede haber jancas que luego sean un problema, ¿no? Porque estén poco mantenidos. El problema es que te puedes comprar un coche así, que lo ves muy bonito, y luego por abajo el tema de óxidos, el tema de holguras. Claro, luego llega el problema de la ITV... Ya, y la ITV cada vez es más seria también para los clásicos, ¿no? Sí, el tema clásico se está poniendo muy mal. Sí, sí, sí. Antes había más flexibilidad, ¿no? Si te tienen que dar cuenta que estos vehículos se hacen... Hay gente que van hace 500 kilómetros al año. Ya, al año, ya, ya, ya. Y te hacen la misma prueba que si llevas un vehículo con tres años. Entonces, claro, la frenada, las holguras, las direcciones... La contaminación también, ¿no? Me imagino que los humos... No tiene nada que ver, claro. Ya. Entonces, bueno... Y los seguros también son relativamente caros, ¿no? Bueno, ahí hay mucha variedad también. Igual hay que buscar a alguien que sea sensible porque son coches de exhibición. Sí, sí. Estos van a una concentración y poco más, ¿no? El problema que tienen los seguros es que, como te des un mismo golpe, aunque no sea tu culpa... Ya. Claro, una reparación de 500 euros, te dicen, eso no vale. Y muchas veces, es más, sentimentalmente, todas las horas que has invertido en ese vehículo, en pintura, reparar, buscar piezas, para ti tiene un valor de millones de euros. Pero en el valor venal de un vehículo... Ya, claro, dicen... Claro, te dicen, no, eso vale 1.000 euros y la reparación vale 3.000. Y claro, te dicen, no, tienes que tirar los desguaces y te da pena... No se dan cuenta del valor que tiene adicional al puro valor económico. Es muchas veces más sentimental que otra cosa. Una preparación, ¿no? Este, la verdad, que es el último fichaje y es espectacular. Esto es de un propietario particular, me imagino, ¿no? Es espectacular. El coche, bueno... Más esto derrapaba, vamos, iba... Esto no tiene... No tiene... Ahora no tiene nada que envidiar. Y en aquella época... Era, vamos... Que sería, pues eso, pues una lotería. Ahí que tenemos este que... Este tenemos que prepararlo, porque también lo quieren hacer circular, hay que pasar a ITV, hay que poner un poquito de marcha. Lo mismo que hemos hecho con la GMC de abajo, poner un poquito al día y ya tenemos un poquito los permisos adelantados de ingeniero y todas estas cositas para ir a la ITV. Entonces, claro, es un vehículo que para ITV hay que llevarlo a la grúa. ¿Qué modelo es? ¿Esto qué es? Pues... ¿Viste? Es un... ¿Cómo adelantarme? Es que este es el época. Si tiene... La carrocería va por un lado, ¿no? Sí, sí. Me imagino. Esto está todo... Yo la verdad que... Esto no me pilla la vida. Pero bueno, sí, sí. Seguimos porque... Mira, aquí ya cruzamos una pasarela. O sea, que aquí se hacían las... Estoy viendo ahí, ¿no? Claro, esta decoración tan peculiar. Esto es. El alcantarillado de muchos municipios, ¿no? Todo. Esto son moldes de madera. Moldes, ya, ya. Y esta es una grúa de pluma que hemos...